Ey, au, DJ Brax, DJ Brax, DJ Brax, ey Más de una década de cada vez que tropecé cadáveres Quieren creer que me pueden hacer caer No vivo del ayer, vivo de lo que voy a hacer De lo que estoy haciendo ahora, lo que me hará crecer No tengo un manager, tal vez un manager quería ser Pero soy muy rebelde, Menel, un rebelde huello Quien rompe la ley, no quien guapea ella Regresó el sensei y ahora sal del trono Si quiero asesino al rey, sal del camino Que mi rapeo es único, yo sí conecto al público Sus gritos han aturdido, gritan se creen músicos Yo creo un campo acústico con un paisaje rústico Más de un año estoy lúcido, tú eres estandedido Viviendo resentido, son un tema de moda Te diría vendido, estoy arrepentido Por actos cometidos, cuántas veces fallaron Cuántas bandidos, su accionar no da cólera Su accionar es un cólera Creen que eso me dolerá, yo le hago doler más No me busques más problemas, soy clásico como ópera Si tú callas cópera, no me jodan jamás Hey, DJ Prats en las tornas Rap real Yeah, 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 yeah Battle me Battle me Oh, that oh man Mi técnica es épica, sus rimas son patéticas Solo viven de réplica, fuerzan la puesta escénica Se jactan casemétricas, no saben ni qué es ética Musico por genética, esto es hacer poética Con neuronas atléticas, con acciones frenéticas Mi presencia es profética, sobrepaso la estética Es mi nueva fonética, no pa' gente disléxica Viven de la cosmética, quítense el filtro erétrica Creen que me degeneré, desde que desesperé Verses Petmen, crece, emergeré, emprenderé Ten fe, les meteré en mente Ten, que este rebelde es zen Que básicos parásitos, ya suenan antipáticos Llevan un mes rapeando y creen que tienen fanáticos Si su sueldo es un viático, ¿dónde voy emblemático? Poderes telepáticos, un ser muy problemático Ya no escriban básico, ya Tecnics, skills The Omen, Radio Nacional, Gasper